Yo no sé con qué actitud te vino aquí, yo vine como si fuera el último día de mi predica Y eso es lo que va a cambiar, eso es lo que va a cambiar nuestra vida siempre Siempre que hagamos algo para Dios, hagámoslo mejor Si usted no lo va a hacer bien para Dios, mejor no lo haga Tú nunca sabes dónde es que te están viendo, dónde es que te pueden lanzar Cuando es el momento de tu prueba o tu lanzamiento con Dios para los próximos niveles Por eso fue que David nunca dejó de tocar el arpa Y quiero que sepas, porque hay gente que solo sabe tocar bien cuando hay millones de gente Y pasé los shows y el exhibicionismo y la cosa David no tenía a nadie, eran unas vacas y unos toros que estaban pasando por ahí Y él lavó de un arpa, de un árbol perdón, tocando el arpa de la mejor manera Y un oficial vio eso y dijo, yo conozco a uno que sabe tocar bien Dios siempre tiene a alguien que está viendo lo que tú haces Por favor, tóqueme a alguien y dígale, alguien está viendo lo que tú haces Pero tóquelo en serio, tóquelo en serio otra vez y dígale, alguien está viendo Dígale, alguien observa cómo tú aplaudes, cómo tú canta, cómo sonríe, cómo corre, cómo predicas Alguien te está observando Mira, casualmente yo compartía antes mi casa con Israel Jiménez Y hablábamos de eso, de precisamente el ministerio que estamos apoyando Haciendo la razón por la cual él vino y yo le pedí que viniera Hablando de las cosas pequeñas Yo recuerdo cuando tenía que ir a Guatemala Donde se estaban reuniendo las confraternidades de pastores Y yo no estaba operando en la gracia de ahora Pero sí, Dios me estaba usando como siempre Y recuerdo que ese día llegué hasta el aeropuerto Me regresé, sentí de Dios eso Me fui a orar, pero cuando estoy orando me llama una ancianita Me dice, quiero invitarte a mi iglesia a predicar Y ella me dijo, yo no tengo más de ocho personas nada más Yo dije, la sangre de Cristo Estoy renunciando a casi cinco mil gente Y me va a llamar alguien para ocuparme con ocho Y yo seguí orando en el monte, pero el Señor me dijo, ve Y yo dije, pero Señor, como tú me pones un sentir para no ir a cinco mil Y me pones un sentir para ir a ocho personas Ahora no todo el mundo oye a Dios así La gente es todo lo contrario Ellos oyen que Dios dice, a la ocho no A la de cinco mil sí Esos son los sinvergüenza, profetas sinvergüenza De que oyen a Dios Oyendo sus emociones Y yo fui, mire, impresionante Ese día se me afinó el don profético como nunca Yo podía ver las pantallas, las imágenes, las cosas Y pude entender, pude entender Que era Dios llevándome ahí solamente para afinar El don que me había depositado Yo creo que hay gente que Dios le está hablando en medio de eso Hay unos que vienen a la iglesia a pasar tiempo A ver celular y a perder todo el tiempo de la vida Pero hay unos que vienen percibidos que Dios puede soltar una palabra ¿Verdad que sí? Con ellos quiero hablar Con ellos que invirtieron su tiempo Se pasaron un charco Coyeron agua Que no fue aquí para mascar chicle Y quedarse ahí Usted hizo todo eso No, no Donde hay dos en su nombre Ahí está el espíritu de Dios Y a veces, a veces, a veces Hay lugares donde está reventado a bote Los cultos que están reventado a bote Otros que por causa de la lluvia no vino un par de gente Tal vez vienen ahora en el camino Y son donde Dios como que le gusta congraciarse un poco más Y es probable que para los que no entiendan esa visitación Digan Ah oye como para cogerlo relajado El día está nublado Hay agua Si va a tocar el arpa Tóqueme a alguien y dígale Si va a tocar el arpa Tócalo bien Porque puede ser que la vida de campesino Está a punto de acabarse Para que seas llevado al palacio Vamos, alguien que grite amén al menos Que le dé gloria a Dios por esto Es interesante ver eso, ¿verdad? Dios es capaz de tu mejor momento Hacerlo en el peor momento Fue el peor momento de Pedro Donde el Señor le dijo Vuelve a echar la red En el peor momento de Pedro Ese fue su peor momento Y ahí fue que Dios dijo Echa la red otra vez Y él volvió a echar la red Y resulta ser lo que hoy conocemos Como la pesca milagrosa Lo más poderoso que hay Ese momento Su nombre Ayer yo ministré en una iglesia Que fue la primera iglesia casi Que yo como evangelista Prediqué en Colón Y precisamente le dije a la gente Miren, en octubre Tengo cuatro actividades importantes Esa era la primera La de ayer La segunda Es ahorita La semana que viene Voy al Rey Jesús A predicar en el camp La tercera Es soplo En República Dominicana Y la cuarta Es siete horas Con el apóstol Juan Carlos Arriga Y yo le dije a ellos Me siento con un gozo A pesar de que esta es La actividad más pequeña La de ayer Yo siento un gozo No solo por lo que Represente en cantidad Sino por lo que representa En mis inicios Con usted nunca se olvida Donde Dios te sacó Y donde fue que comenzaste Dios agarra cosas pequeñas Para hacer cosas grandes Y extraordinarias Y estoy diciendo esto Porque quiero animar a gente Que juega mucho con la mente Y dice Como que acá Dios No se va a manifestar Como que Fui a un lugar Que hay tres gente Y Dios no se va a manifestar Puede ser el lugar Donde Dios te sorprenda Un predicador Dice que él fue A una iglesia de Madera De madera Y casi no iba ahí Entre todas las invitaciones Dios lo dirigió a esa Cuando llegó a esa Actividad en específico Él necesitaba incluso Pasaje y más cosas Y él dijo Necesito iglesia grande Para que me bendigan La iglesia que fue Había como 20 gente Las sillas eran de madera Pasó alguien Le dio un sobre Y él dijo Bueno ni lo voy a contar El discernimiento El espíritu de Chapulín Se lativó No contaban con mi astucia Él dirá Yo no voy a ni abrir eso Porque ahí debe ver cinco dólares Fue la iglesia Que más alta La ofrenda La habían dado Entre toda la que Él había ido Usted no aplaude Porque usted no sabe Lo que yo estoy diciendo O sea Si alguien entiende esto Que tal si Dios Está confirmándole a alguien Que el trabajo Que tú estás menospreciando Puede ser El que Dios te dice Ve ahí Porque puedo hacer algo O la gente Que tú estás viendo Como poco Puede ser Los que sean El puente De la conexión De Dios Para llevarte A otros niveles Que usted todavía No ha llegado Pero alguien Que aplauda La gloria de Dios Si entiende Mire El audio Está perfecto Dame un poquito Como de peso Que se sienta Más pesado Acá Si ¿Cuánto están Entendiendo Lo que estoy diciendo? Por eso dice La Biblia Que aunque Tu principios Sean Pequeños Tu postrer Estado Vendrá A ser Mayor Mire Yo si me gozo La palabra Sorry for you Déjeme gozar Yo si gozo Porque yo creo Lo que Dios Está diciendo Y no solo Porque lo creo Porque lo estoy viviendo Sé lo que es Comenzar Desde lo poco Y que Dios Vaya avanzando En mi vida Y yo creo Que lo va a hacer Con usted también En el nombre De Jesús Bueno Cuatro personas Lo reciben Los demás Ya llegaron Alcanzaron por fin La victoria En el campo Feliz de la unión Gloria a Dios Por ustedes Su majestad Pero quiero hablar Con la gente pequeña Por eso Salomón Dice que no es Del fuerte La batalla Ni del ligero La carrera Sino que tiempo Y ocasión Le va a llegar A cada uno Mire Si usted se mete Eso en la cabeza Y usted se cree Eso que estoy diciendo Yo tengo una palabra De Dios para ustedes Pero quiero que me ponga Atención En su espíritu Agarra el que está al lado Y dígale No me distraiga Satanás Si porque hay gente Que se le mete El diablo De repente ¿Cómo es que Pedro En un minuto Dice Sabemos que eres El hijo Del Dios viviente Jesús dice Uff Hasta que sentí La unción El mismo Jesús La sintió Que le dijo Eso no te lo reveló Ni carne Ni sangre Pedro Al ratito Al ratito Como media hora Después Jesús dice Apártate de mi Satanás El mismo Pedro Que quería ahora Ostruir el propósito Todo lo que te distraiga A que Dios te hable Es un Satanás Si es tu teléfono El diablo Te ha metido ahí Porque yo aprendí Que cuando se entra A la casa de Dios Se desconecta De las cosas humanas De hecho Esto que voy a predicar Tiene mucho que ver Con lo que ya Estoy introduciendo Incidentalmente Y ustedes saben Que este señorito Que está aquí Antes de pararse Aquí adelante Invierte unas horas En el monte Y ese monte Pegó un palo de agua Hoy Que yo no salí de ahí Aunque yo tengo Este solo lado Tapado de la nariz Con todo y aguacero Ahí Buscando a Dios Para que Dios No dé una palabra Y siempre Es tan fiel Que cuando tú Esperas en Dios Él viene Por eso David dijo Espera O lo digo de esta manera Pacientemente Espera en Jehová Y él vino a mí Y se inclinó Cuando tú no sabes Qué hacer No invente Ora Cuando no sabes Qué decidir No invente Ora Cuando no sabes Qué hablar No invente Ora El problema De esta generación Que su carencia En la oración Y esperar en la oración Porque no solo es orar Y pararte ahí Y decir Dios Padre Todo poderoso De nombre Hay uno que hasta Para pasar el tiempo Hacen Yo he escuchado Gente haciendo eso Que están hablando En lengua Porque hacen un enredo Con la lengua No saben Qué más decir Si no sabes Qué decir No diga nada Quédate en silencio Pero deja que Dios Hable Y él va a ser fiel Y va a llegar Y mientras yo estaba Ahí orando 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 De repente vino El Señor A mi espíritu Y yo sé Una cosa que he aprendido Es cuando Dios Me está hablando Y eso lo he aprendido A definir Y sigo aprendiendo Porque uno nunca Ha creído Alcanzarlo todo Porque Dios Es tan maravilloso Que te sorprende Todo lo día Por eso a mí No me aburre Buscar a Dios De hecho Fui marcado Para eso Fui marcado Para eso Y amo eso Y no lo voy a cambiar Por nadie Admiro y respeto A los que se alejan De la presencia de Dios Le digo Mi admiración Te admiro Porque a veces Yo quisiera también Bueno Esta gente Están como Modo lluvia Después que oré Me dio por ver La película Lucy Y ahí Me da una cosa Porque escuché Una voz Que me dijo Mira Lucy Y yo dije Vamos a ver Lucy Y me senté a verla Hasta terminarla Así como la Biblia A veces tú ves Cosas en la Biblia Que tienes que volver A leerla Para volver a entender algo Y simplemente Dios quería Que yo entendiera algo Y lo entendí Era para mí personal No tiene nada Que ver con ustedes Así que la predica Hoy no se va a llamar Lucy Tranquilo Veo en el en vivo Como un problema No sé De luz Claridad Y para mí Para mí Es tan importante Ahorita vamos Como por mil ocho Echenta y siete Personas conectadas Y se van a conectar más Y hay mucha gente Importante Que todos los días Invierten Me dijeron que en Cuba La gente tiene que pagar Diez dólares Para verla en vivo Y diez dólares Para ustedes Ah Diez dolita No Diez dólares en Cuba Es como mil dólares Aquí ¿Entendieron? Y esa gente Está conectada ahí Así que si hay alguien De Cuba De verdad Desde Panamá Hasta Cuba Los bendigo Mi respeto Y mi admiración Para ustedes Porque a veces Hay gente Que te pueden tener Tan cerca Que pierden La revelación De saber Con quién están Y a quién están Escuchando Eso es normal Igual Los siervos de Dios No pueden pegar Mérito de los hombres Amén Pero si es importante Que tú sepas Que es lo que Estás escuchando Y yo creo que Esta noche Hay una palabra Del cielo No solo Cuba Hay mucha gente Muchos Países que están ahí Conectados Los bendigo Todo lo que toman Este tiempo Por eso Soy muy exigente Lo que le vamos a dar A la gente Voy a dar Lo mejor ¿Ok? Lo mejor Entonces nosotros Tenemos equipo Para cada cosa Para darle la excelencia No, que pasó Que no pasó La excusa No existe El día que ustedes Se pongan excusa Es el capítulo final De tu éxito Porque todo lo va a excusar Con que yo no lo hice así Porque mira que lo que pasó Y no estamos hablando De la producción Estamos hablando De todas las áreas Todas las áreas O sea, yo no puedo venir aquí O ir a una iglesia Porque ejemplo Sea pequeña Voy a dar la prédica Más pésima ¿No? Y, y qué tal Si en esa prédica Mire Las grandes conexiones Que ha pasado en mi vida No han pasado Porque ellos me vieron ministrar ¿Usted me entiende? Si me entiende Díganme a mí Si no Va a saber que están vivos Y que no se murieron ahí De frío ¿Están vivos? Ok Entonces Estoy como Lucy Sintiendo la respiración El contacto El aire Y todo lo que pasa No, mire Lo, lo más grande Puede estar En lo más insignificante Por favor Solo recibe ese consejo Si lo quiere Puede ser que ahí Está lo más poderoso Por eso Acostumbres Es un consejo No para que usted Aplauda bien Ni nada Si usted quiere aplaude Si no Yo voy a predicar Eso no lo va para nadie Lo que yo quiero Ni tu cara va para que yo predite Olvídese Yo he predicado En, en, en Serpentólogo En cementerio En todos los cen Prediqué en la iglesia Que está en la entrada De la De, del, del Del cementerio En la entrada Tan peor Que lo que están Para allá adentro Yo dije Y ahí Yo me quería ir Porque no querían Que yo hablaba Del espíritu santo Y el señor Me dijo Predica Y el pastor Era el intérprete Y hablé de Juan 3 Había un varón Principal Llamado Nicodemo Ya usted sabe El que no nace Del agua Él mismo le estaba Predicando yo Que no nace Del agua Y del espíritu No puede heredar El reino O sea Ezequiel fue llevado Al valle De los huesos Secos Si usted le pregunta A cualquier Predicadora Járga Cualquiera Si una cosa Que uno tiene Es predicar A la gente Que tienen cara Del SD Así Y apagar Porque si la tuvieran Prendida Por lo menos Tuve algo El SD Apagar Negro Así Oscuro Caído 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 De la gracia Una cosa Terrible Y hemos tenido Que aprender A darle a sí mismo Ayer yo estaba Hablando con El apóstol Maldonado Que me llamó Y le dije Le estaba dando Una palabra En medio De lo que Dios Me mostraba Para el evento Para lo que Dios Va a hacer con él Y lo que él Estaba haciendo En su ayuno Para el evento Del CAP Y entre todo Eso que le estaba Diciendo Hay una palabra Que él dijo Que fue muy interesante Le digo Yo sé que va a ser Una expectativa De gloria Muy poderosa En lo que Dios Va a hacer Con mi vida Y lo que va a hacer En el evento Pero Todo Mira la palabrita Que dijo Todo depende Y mucha cosa Depende Del hambre De la gente O sea Tú puedes ser El ungido Más poderoso Y parate aquí De hecho El mismo Jesús Dice que muchos milagros No pudo hacer En Nazaret ¿Por qué? Porque la gente No veía a Jesús Con la gloria Que portaba La gente lo veía A Jesucito Como cuando yo voy Para el barrio Me tocó Y cuando tú Te metes al barrio Ahí tú no eres profeta Para nadie En el Moisés De todo el mundo Y la que te crió Y la que te agarra Igualito Te quiere Mirar la oreja Y peñicar Creen que tú Estás niño todavía Es bonito vivir eso Pero eso es una realidad Tú no puedes decirle Hey, respeto Soy el reverendo Tal No vaya Y diga Eso es su barrio Para que usted Va que te va a salir La que tira agua Así de arriba Con todo Y tu reverencia Agarre ahí Vaya ¿Entiendes? Hablé con una señora Que tenía años Anapé La señora Anapé Y llega un momento Que Dios me toca Y yo paso por ahí A bendecir a la gente Y llevo mi semilla Y se me puso A hablar ¿Se acuerda de mí? Sí, claro Tu papá hizo a tu mamá Sufrir Se fue por ahí Yo bueno Y eso fue como que Yo le di un botón Y me acordé Todo atrás Todo atrás Se acuerda Clarito Y tiene como 90 años Todos los chismes Claritos Así Pero yo estaba gozoso Escuchando Acordándome de todo Digo ¿Quién va a quitar eso? Ahora Lo bonito es Cuando tú puedes entrar A ese mismo lugar Y a pesar de que te vean Como Moisés Repeten el depósito Que tú tienes O que te vean Como te ven a ti Vean el depósito de Dios Y al ratito Venga, ore por mí Tráeme esto para orar Venga para acá Quiero orar Eso es una delicia Pasar por la calle Y ver los tránsitos Para toro una bendición Yo digo No tengo nada encima No, no, no Que ore Tu oración Creo en ti Creo en lo que Ok Eso es poderoso O sea Yo ser colonesa Y ver eso en mi propia tierra Para mí me marca mucho Que terminé En el monte llorando Por mi generación Y mi gente Y le dije a Dios Uy Señor hazme multimillonario Para yo darle a todo mundo Construir casa Hacer de todo Yo sé que hay religiosos Que no aplauden esta parte Porque dicen Pero Dios lo va a hacer Dios lo puede hacer ¿Cuánto dicen amén por eso? Cuando Jehová Hiciera volver La cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Y mi labio de alabanza Entonces diré a las naciones Grandes cosas Ha hecho Dios Dios Que bueno Entonces la mayor es conexión Como la que voy a ir la semana que viene Al Rey Jesús Con un saludo Por un buen saludo Y reconocer Y ahí puede haber una apertura del Espíritu O sea esto no solo en lo espiritual Esto puede pasarte en cualquier área Yo una vez me acuerdo Cuando yo puse mi primer negocio Después que mi papá Me había dado una semilla Y yo invertí Y me fui por ahí Pero después Al próximo negocio Faltaba más dinero Esos tiempos Tres mil dólares Era ¿Dónde lo consigo? Y yo pasé Por una callecita Una noche Me dio por caminar por ahí Y yo recuerdo Que yo iba a calle primera Donde está el Cristo A orar Yo estaba Yo me congregaba En la iglesia Donde Me estaba congregando Yo no era pastor Ni ministro Nada Yo iba caminando Y en la ventana Un tipo Hey Ya él murió Amigo de mi hermano Me dijo Siento darte una bendición Y él sale Y me da exactamente Lo que yo necesitaba Tres mil dólares Pan O sea Tus mayores oportunidades Pueden estar en un momento Tan insignificante El problema es que Como somos seres humanos Necesitamos cosas razonables Ay Dios le habla de una herencia A la gente Y dice Ay herencia Francia Yo no tengo a nadie Allá España Entonces inmediatamente Le ponen una puente A la palabra A la fe Y la duda viene Y no va a pasar Porque lo que tú no crees No va a pasar ¿Cuánto me están escuchando? Eso es impresionante Puede ser que Los mejores momentos Más poderosos Pasen en los momentos difíciles Le pasó a Pedro Bueno no eso es lo que quiero predicar Pero sentí hablar eso Pero quiero hablar Algo Como le dije Estaba orando Y después de orar Me fijé en los barcos Y ahí vino Dios Ahí vino la palabra Y vi los barcos Y vi como el agua Estaba tan fuerte Estaba apretando Y entonces me puse a pensar Es probable que usted lo sabía Primero que yo Está bien Pero me puse a pensar Debido a las circunstancias Orando, orando, orando Y cuando veo el barco Al lado del mar Y veo que el agua No permite ver Dijo ¿Y cómo es que se dé A guiar el barco? Y de una vez Ya yo sé que es una brújula ¿Verdad? Diga conmigo Una brújula Entonces yo le puse El mensaje La brújula del espíritu Ya Es el mensaje Es el mensaje ¿Vieron cómo Dios puede hablar? De manera Pero déle un aplauso a Dios Yo sé que a usted No le parece grande Pero a mí me costó dos horas Y Dios me habló eso ¿Y cómo usted no va a aplaudir eso? Eso es lo que te va a bendecir En los próximos minutos Que usted va a quedar Está corriendo de cabeza aquí Porque es la unción Es la unción Es la que manda Olvídese No es la palabra bonita Que yo diga ahorita ¿Me explico? Muy importante eso Ni que usted hable en arameo En griego En hebreo Mire, respeto todo el lenguaje De hecho Yo empecé hablando De la raíz hebrea Aquí hace años Pero nunca me he movido En la reina malena En 1960 Yo escuché en estos días Una prédica de un veterano O sea, yo La gente a mí que me mueve Son la gente que Permanecen y son constantes Son mis favoritos En prédica, en todo No que usted salió ahora Se desaparecieron los años Y después no te veo más Eso para mí Dice la Biblia en Santiago Que el hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos No dice alguno Dice en todo Entonces Un hombre de doble ánimo O una mujer de doble ánimo Si es inconstante En todos sus caminos Eso soy yo La matemática rápida Si es inconstante En todos sus caminos Que no me guíe A ninguno de sus caminos Porque me va a dejar solo ¿Me entienden? Es como poner y ungir A alguien de pastor Queremos un pastor Para Por allá Yo no sé A una provincia Y yo voy a buscar A uno que Prende y apaga Una luciérnaga Uno que se anima No se anima ¿Sabe lo que va a pasar? Va a dejar la gente plantar Porque la Biblia Ya te dijo ¿Quién es? Esa persona Es inconstante En todo su camino Cuando está emocionado Es Mira gente Que tienen Uno talento terrible Pero es cuando Se sienten bien Ellos dan lo mejor Cuando se sienten bien Ah Me hablan Me aman Me abrazan Me quieren Ellos dan lo mejor Lo critican Lo persiguen No lo abrazan Game over Pierden de dar Lo mejor de ellos Y eso es una Son personas Que son circunstancial Van a cambiar Debido a circunstancias ¿Me entienden? Eso es lo que pasa Pero yo conozco Hombres Benijín Desde que yo estaba niño Lo atacaban Y la presencia de Dios En ese hombre Es la misma Yo invierto Media hora Para escuchar a Benijín Yo lo invierto Aparte que tengo Muchas cosas que hacer No importa Él es un hombre Que me puede quitar Treinta minutos Y lo que quiera Desde que tengo Uso de razón La unción Está sobre él ¿Me están entendiendo? Y entre uno de ellos Escuché Para reservar el nombre Lo escuché Como 15 minutos Y digo algo Muy interesante Y lo mismo Que estoy diciendo acá Dice Yo crecí Tengo tanto año En el ministerio Y he visto Todo el lenguaje Pero sigo Con Reina Valera En 1960 Yo dije Dale por ahí ¿Por qué? Porque Cuando ya el cristiano Quiere impresionar Y ya quiere escapar Y ya no quiere resistir Y ya no quiere orar Ya no se quiere congregar Comienza a buscar Alternativas Y las alternativas No son fuera de Dios Las hace con el mismo Dios Te dice No es el mismo Dios Nada más que pienso diferente Entonces usted ve Que se empiezan a tatuar Y a tatuar Y a tatuar Dice Sigo estando en Dios Pero nada más que soy diferente Después se toma una lata de cerveza Después tiene un sipay Y después con una caja Dice Sigo yendo a Dios Pero nada más que pienso diferente Después prenden un cool Después el vicerro Y después están en marihuana Y van para droga Dice Sigo en Dios Creciendo en Dios Pero nada más pienso diferente No, no, no El diablo te está atrapando Eso se llama espíritu de error Si va a aplaudir Aplaudes Si no, no disimules Porque si tú dices una verdad Pruébelas Dale like Eso es espíritu de error Yo vi a bastante Mira Yo vi personas Voy a decir algo muy Pero Rolfo Hace frío Y con eso toque Me lo va a dormir Peor el asunto Ahora vamos a entrar En la unción Tranquilo Miren Yo vi personas Que leían Por eso a mí me preocupa A veces los muchachos Que van a orar Hay uno por ahí Que me tienen preocupado Bueno yo veo una gente Que ora Yo sé cuando alguien Está orando Y está buscando a Dios Pues yo sé cuando alguien Como que tiene un problema mental Entonces a veces La gente que está un poco Tuqui Parece que se están metiendo Con Dios Pero se van al extremo ¿Me entiendes? Y ya hay cosas Que tú dices Está raro Como uno Como uno que una vez Yo vivía orando Y después estaba Boceando Y que él está peleando Con un espíritu Y yo dije Espérate Ya esa Ya esa cuestión Ya 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 Y chifiando Y todas Las demás cosas Y yo dije Y yo dije Ahora tiene talento Porque se para En los mejores boceos No va a dar plata Pero Y llega un momento Que yo no me aguanto Entonces yo soy una persona Que yo no aguanto demasiado Cuando veo Yo te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Corre Te dejo Corre Porque hay un punto Que yo digo Ya Va a pasar dos cosas Vamos a seguir O tú te vas a abrir Pero te voy a decir la verdad Porque hipócrita No te voy a hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? No que son espíritus Que quieren entrar Me están morando Y yo lo agarro Y lo voy noqueando Yo diría Entonces Y traté yo De hacer cordura Con lo que estaba diciendo Busqué un texto Por lo menos Para no cerrarme Porque como Como hay gente Que Dios usa De manera diferente Tú sabes Vamos a buscar ¿A quién? Para ver si Moisés peleó Abraham peleó David ¿Quién? Desde el antiguo Hasta el nuevo No hay nadie Entonces no le llame Revelación Algo que no tiene Sostén bíblico Eso no es revelación Que usted tiene La conciencia despierta Yo tengo Tres veces más Que muchos de ustedes Pero que no Me voy a dejar llevar Que ahora yo tengo Una lata de cerveza Que mañana tengo Un cigarrillo Después tengo Una marihuana Después me estoy Tatuando Y esa locura Entonces eso Va a ir entrando Lentamente Porque Satanás Va a enviar Un espíritu de error Cuando yo vi Cuando yo vi el barco Eso fue lo que Dios Comenzó a hablar Mi espíritu Y eso ya le Entrena mensaje Estoy conversando Lo que yo conversé Con el Espíritu Santo Yo dije ¿Cómo lo guían? Y el Señor me dijo Ese es el problema Y aquí donde está El texto Que quiero que analicen Por favor Síganme Síganme con su Biblia Por favor Con su espíritu Que esto les va a bendecir Olvídese ahorita De casa y todo Si Cristo viene ahora Si usted está bien Nos vamos con él Si no Se va para abajo Pero para casa No va a ir Si viene ahora Es para arriba Ahora si viene ahora Es para arriba Para abajo Para casa no hay Así que olvídese la cama Y póngale aquí La fe por donde Por lo ir Ahora si tú oye una palabra Y te viene fe ¿Por qué tú eres salvo? Entonces te puede salvar Si me escucha Vamos a ir Mira lo que dice Juan Capítulo 16 13 al 15 Dice Pero cuando venga El Espíritu de verdad Coma dice Él os guiará A toda La verdad Mira como cambia la cosa Dice cuando venga El Espíritu de verdad Unificación Él nos guiará Ahora es plural A todas las verdades Porque No hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que Él os quiere Uy Y os hará saber Cosas que habrán De venir Que lindo Eso a mí me encanta Él me glorificará Es Jesús El que está hablando Dice El Espíritu Santo ¿Qué va a hacer? Me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará saber Ahora eso se explica En el verso 15 Dice Todo lo que tiene El Padre es mío Para que no vayan A atacarlo a los fariseos Tranquilos Todo lo que tiene El Padre es mío Por eso dije Que tomará De lo mío Y los hará saber Denle el aplauso Al Señor Quiere decir entonces Que si vamos a hablar De una brújula Entonces En un concepto Espiritual La brújula es Es Menciónelo Abre la boca Que no le cobran Por hablar El Espíritu Santo Entonces sería Esa brújula Entonces imagínese Vi el barco Vi la lluvia Y vi todo nublado Y dije La pregunta razonable ¿Cómo ¿Cómo se mueve? Si estoy en alta mar Y para los que han estado En algún momento En un barco Y ve que está lloviendo Full No se ve nada ¿Cómo sabe el barco Salir de su procedencia Y llegar a su destino? ¿Tiene un sistema De una brújula? ¿Verdad? ¿Lo estoy diciendo bien? No soy No soy ni marinero Ni capitán de barco Pero Bueno Esa agujita Que tiene Le va dando La dirección De hacia donde Tiene que ir Él sabe De donde procede Y sabe como llegar Al punto No importa Que el día Este nublado Y que el agua No permita ver Por la ventana De hecho Su capacidad De guianza No está En su totalidad Por el capitán Que está viendo Por las ventanas Sino por la brújula Que al final Lo va guiando Donde tiene que llegar Lo mismo Lo mismo pasa Con un avión Y como a mí me gusta Saber un poquito De todo Yo averigüe Porque un día Yo tiene el avión Y yo digo ¿Y cómo ellos Saben que hay que Coger a la izquierda Para aquí y para allá? Y mi mente imaginativa Comenzó a imaginar Había bastante avioncitos Yo dije Tanto que ese día Soñé y toco Un avión Tocaba con el otro Y dije Dios mío Vive en un avión Me puse a pensar eso Y después Yo digo Cuidado Y me paré yo solo Gracias a Dios Que yo aprendo A tener sueño Un poco Se le llama Sueño lucio ¿Verdad? Por ahí No ligero Sueño lucio Se le llama Cuando usted Puede controlar algo Tiene conocimiento De que aunque Está en un sueño Está soñando Usted está consciente Que te puede despertar O seguir ¿Sí o no? ¿Lo ha pasado? Es un sueño Que tú controlas Tú dices Estoy soñando Que recobro tanto dinero Tú no, no Yo no voy a pararme Fustrado de aquí Cancela ese sueño Eso es mentira Con calma Que hay que trabajar Te levanta millonario Te duerme Y está millonario En el sueño Y te levanta Y hay un chai Que págame 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 mi plata Dolor de cabeza Así que mejor Uno controla ese sueño Y uno dice No, no, no Déjame despertarme Y ve la realidad Bueno, hay sueños Que pasan así No todos Pero eso se le llama Creo que así es el nombre Que se le titula Profesionalmente Entonces Yo estaba en el avión Y ese día Me puse a imaginar Un avión aquí Un avión allá Un avión para arriba Un avión ¿Cómo sabe el piloto Que la quita acá Que la acá no va a estar En el mismo lugar que él Que la allá no va a estar En 30 mil millas de altura Igualito Porque nunca se chocan Yo nunca Yo he visto en la ventana Me ha pasado a experimentar De tanto viajar Una lucecita por allá Yo sé que hay un avión Por allá Porque una lucecita Que prende y apaga Pero que pasó al lado Y que ¡fum! Y el avión tuvo que frenar Y ¡guau! Y hace una maniobra Y yo digo ¡Eh! No estoy Nunca he visto eso ¿Me entiendes? Nunca he visto eso Entonces La mente Creativa Imaginativa Empieza a decir Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible Que este aparato Pueda funcionar De esta manera? Claro Habría que preguntarle A un capitán ¿Cómo funciona? Y tuve la dicha De tener a uno Y preguntarle Y cuando me explicó Yo dije ¡guau! Me puse a buscarlo en Google Gracias a Dios Por el profeta Google Se la sabe toda Y uno ¡pah! Y siempre tiene Google Me gusta de Google Que habla con evidencia Siempre que tú le preguntas Él tiene siete videos ahí Dale Abre ahí Para que vea Y Es interesante El avión sale de Panamá ¿Verdad? ¡Fum! Él va a subir Él sabe su escala Claro que hay un control Hay una antena de control ¿Ustedes la han visto Cuando llegan? Bueno En todos los países Tiene que ver una antena De control Por obligación Y ahí fue que aprendí Que no es que el avión Sale de Panamá Y dice Voy para Houston Tessar Y él ¡fum! Porque la brújula Lo está guiando A diferencia del barco Él no va guiado así Él tiene que ir conectándose A la antena De control De cada país O sea Él viene de Panamá Y él llega a Costa Rica Y él hace La primera conexión Del capitán Es conectar la frecuencia Pongámoslo Para que me entienda El Waze No estoy diciendo Que el avión Tiene Waze Para que no vaya a decir Es que ¿Cómo funciona El Waze del avión? El pastor dijo Que hay Waze Y va buscando Waze Entonces Lo que quiero decirle Para nuestro entendimiento Porque no somos capitán Ahora Si hay alguien por ahí Me ayuda Perfecto No hay nadie Que maneje avión aquí Qué bueno Entonces El avión sale Del aeropuerto internacional De Tucumán Y él se va A conectar Él no va a Costa Rica Él va ¿a dónde? A Houston Tessar Pero su enfoque Primero No es Houston Su enfoque Es ver Estas cuatro cajas Estas tres cajas Antes de llegar a Houston Él tiene que conectarse A lo más cerca Porque la frecuencia Conecta No directo a Houston Eso no va a llegar nunca Él va a llegar ahí De hecho Ese sistema Es de emergencia Porque si hay una emergencia El avión Sabe dónde Él siempre tiene que tener Unos puntos Donde aterrizar Si hay una emergencia Yo aprendí que el avión Tiene dos motores Por eso Es el medio de transporte Que más me gusta El más seguro Porque en el carro Si se te fue el freno Usted va a parar Con lo primero Que se encuentre Si hay una persona Si hay un carro Si hay un precipicio Adiós Y no ignoren Acerca de lo que duerme Pero en el avión No es así En el avión Un motor Se puede dañar Y el piloto Activa una emergencia Que él tiene que aterrizar Y lo primero Que él tiene que hacer Es buscar los puntos Donde él está conectado Él no puede enfocarse En Houston Por eso El sistema no es De aquí a Houston ¿Me están entendiendo? El sistema de guía De él es Me voy a conectar Primera a Costa Rica Cuando él conecta Con Costa Rica Costa Rica está cerca ¿Con qué? A ver No saben O no están aquí Bien Nicaragua O cualquier otra cosa Él busca lo que está cerca Y su frecuencia Va conectando con eso Hasta que en su guía A donde él va Lo va llegando Al punto final Al final Él está siendo guiado Oigan eso Hey Mira lo que está haciendo Está siendo guiado Para llegar a su destino Está siendo guiado A través de un sistema Que se llama Proceder Y destino Procedencia y destino De qué país viene Y a qué país va Por favor Vamos, vamos, vamos Venga aquí Está siendo guiado Lo que yo siempre utilizo Quién soy Y hacia dónde voy Pero de quién soy Y hacia dónde voy No va a depender De usted solo Hay cuatro amenes por ahí Sí, porque hay uno Que se le meten Yo estoy en una revelación Full Que yo no necesito gente Ah, ya Usted no va a llegar nunca Porque tú vas a necesitar Todo Oswe Necesita un Moisés Todo Eliseo Necesita un Elías Toda Ru Necesita una Noemí Todo Isaac Necesita un Abraham Está bien, no aplaudan Todo Jesús Necesita un Juan Seguimos Lo dejamos ahí Usted no va a llegar solo Papá I'm sorry Perdóneme Triste Y lamentablemente Tengo que darte Esta mala noticia Y dos cosas puede pasar Tu conciencia Me puede oír O me puede ignorar Me da igual Porque estoy diciendo Tu verdad No vas a llegar A tu destino Si no te conectas Por ejemplo La gente que viene A la iglesia Dica Sentase Y hacerlo solo Y no quiere participar En grupo Yo no voy a participar Con nadie Porque a mí no me gusta Que me estén diciendo nada Y para evitarme No, no, no Esto para llegar Aquí para llegar Yo para llegar Tuve que conectarme a algo Y de aquí Dios dice Para allá ahora Pan ¿Me están escuchando? Todo tenemos que saber Cómo proceder Ahora Jesús No deja un sistema De guía No somos avión No tenemos el sistema Del avión No tenemos la brújula Del barco Pero Jesús No dejó algo Y aquí en Juan 16 Se lo dije Dijo Yo me voy a ir Pero le voy a dejar A uno Al espíritu de verdad Le voy a dejar La mejor brújula Que usted pueda tener Alguien que lo va A direccionar Pero dice Cuando venga El espíritu de verdad Cuando venga El espíritu de verdad Cuando venga El espíritu de verdad ¿Qué va a pasar? Cuando venga El espíritu de verdad ¿Qué va a suceder? Él nos va a guiar ¿A qué? ¿A qué? A toda la verdad ¿Para dónde van los músicos? Ok Arreglamos eso ahora Cuando venga El espíritu de qué? Seguimos Seguimos Cuando venga El espíritu de qué? Él nos va a guiar ¿A qué? A toda No dice a toda verdad Dice a toda la verdad ¿Por qué? Porque aunque la verdad Es una Tiene que conectarte Primero A tu primera verdad A toda la verdad De una a otra Y de otra a otra Para llegar Jesús dijo Yo soy el camino Y yo soy la verdad Y donde está El espíritu de Dios Hay libertad Porque Él es la verdad Y conoceréis la verdad Y esta verdad Nos hará libre ¿Qué es la verdad? Lo que te clarifica El camino Lo que te direcciona El camino Por eso Los mejores amigos Que pueden rodearte No son Los que están aplaudiendo Tus estupideces I'm sorry Los que andan Alagándote La zanzada que has Y la babosada Que vives No Tus mejores amigos Son los que te dicen Tienes una lagaña Quítatela Ese vestido Te queda mal Esa actitud tuya No te va a llevar A ningún lado No eres la misma No eres el mismo Son ciertas verdades Que hay tipos de personas Mediocres Que no quieren escuchar Pero cuando viene El espíritu de verdad Y si el espíritu de verdad Reposa en un hombre Su consejo Va a ser verdadero Para ti Y una cosa Te va a conectar A la otra Y la otra Te va a llevar A la otra Y la otra Te va a llevar A la otra Hasta que encuentres Y alcance Bendito el Padre ¿Cuántos están aquí Conmigo? Entonces necesitamos Gente que nos diga La verdad Siente su momento Primero que todo Como primer punto Necesitamos gente Que nos diga La verdad Necesitamos gente Que nos confronte Necesitamos gente Que nos diga Lo que Dios quiere Y no lo que a ellos Les parece Ni lo que a ti Te guste Sino lo que realmente Te conviene Porque no siempre Lo que te guste Es lo que te conviene Él los va a guiar A toda la verdad Entonces ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es el que nos va a guiar A la verdad ¿Quién es la verdad? Jesús Jesús digo Nadie va al Padre Si no es por mí Ahora tú no puedes ir a Jesús Por eso Por eso Sáqueme su Biblia Su Biblia es santa Y poderosa ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Sáqueme su Los de acá no son cristianos ¿Tú sabes cuándo Tu Biblia tiene poder? Cuando el Espíritu Está en ti Si tú no tienes La brújula Tu barco no sirve Perdóneme ofender A los religiosos Yo sé que si yo Agarraría una Biblia Aquí la quemo Van a decir ¿Cómo va a quemar una Biblia? Me van a cortar Yo soy loco Y me atrevería a hacerlo Ya miren, miren, miren La pausa Usted queman Usted no lo queman así Pero todos los días Queman eso Lo que quiero da a entender Les va a ofender Por razones sencillas Porque la estoy quemando Un escándalo Pero en realidad En mi nivel de conciencia Al entender lo que Señor Yo quiero poner tu espíritu claro Esa es mi intención hoy Al entender lo que el espíritu Dice aquí Cuando el etíope Le pregunta Cuando Felipe le pregunta Al etíope ¿Tú entiendes lo que lees? Lo que le está diciendo es Si tú lees eso Sin entendimiento Eso no sirve Papá Está bien Póngale la Biblia A un demonio Y dile Te conjuro ahora Se agarra tu Biblia Y te la matica Poquito a poquito Después que se la matica Te agarra a ti también Y no te traga Porque no le cabe en la boca Pero eso no es No es el libro en sí Quiero Quiero dame a entender Por favor Préstame la Biblia Ven Préstame esa Biblia No es el libro en sí No es el libro Tú sabes Porque a veces Los predicadores Tenemos que abrir la Biblia Para respetar la audiencia Porque hay gente Que se pierde con eso No abrió la Biblia Pero tú la tienes En el corazón ¿Y dónde la tenía David? Y ¿Dónde la tenía Abraham? Y ahora le guardamos Más respeto a esto Que a lo que dice esto Esto no tiene el poder Es lo que dice esto Cuando tú lo haces Que activa el poder Por eso dice Santiago No sean oidores de la palabra Simplemente sino hacedores Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ser Un fariseo bíblico La Biblia dice La Biblia dice Yo conozco las raíces Griegas, arameas, hebreas Está bien Pero no te congre La Biblia dice La Biblia dice Pero no ofrenda ni diez La Biblia dice Entonces tú te das cuenta Cuando alguien No camina en la palabra ¿Por qué? Porque el que no camina En la palabra Escuche El que no camina En la palabra Siempre se justifica De su condición Esa es una de las primeras claves El que no camina En la palabra Siempre está ofendido Eso mire Eso yo me lo sé Desde que soy miembro Bro Usted no me está echando cuentos El que no camina En la palabra Siempre tiene una excusa Para soltar a Dios El que no camina En la palabra Y solo camina En la Biblia Siempre tiene excusa Para no adorar Es que a los músicos Como que le falta nivel ¿Qué nivel? A ti te falta espíritu Para conectarte a tu Dios Porque el que adora En espíritu Aunque no haya nota Ni piano Adora en espíritu Y en verdad Porque eres guiado Por el espíritu De verdad Que te guía A toda la verdad Por favor Alguien que alabe Alguien que alabe A Dios Allá atrás Me ayuda La caminadora Quiero predicar Entonces Es importante Bendito el Padre Síganme acá Síganme acá Es importante Es importante Que entendamos esto No que tengo Una Biblia acá abajo Abajo de Sobaco Una grande Una Escofies Tengo una Thompson Y está bien Te la recomiendo Porque qué bueno Que haya buena interpretación Inviertas en Biblia Eso es poderoso Gloria a Dios Por eso Pero Pero No es el libro Es el acceso Al libro Jesús dijo Que el espíritu Es el que nos guía A su nombre Jesús dijo Que el espíritu Es el que nos va a llevar Sin el espíritu No se puede El espíritu santo Es la brújula Que guía el barco Es la señal Del avión Que conecta De uno a otro ¿Me están entendiendo? Sin él No vas a llegar A tu destino Aunque te sepa Todo esto Él Es el que te enseña A leer esto Y hay uno que dice Yo no voy para la iglesia Pero yo oro Siete horas Nadie me pide Si Pero tú no puedes orar Sin el espíritu santo Porque orar Sin el espíritu santo Es como orar Orar como los fariseos Escribas hipócritas Orar sin el espíritu santo Es decir Palabras sin sentidos Orar sin el espíritu santo Es hablar al aire No va a suceder Perdóneme Es decirle la verdad Absolutamente Nada ¿Cuál es la clave? Esperar Mientras estás orando Que el espíritu Llegue sobre ti Porque dice Pablo Aquí en este libro Y ahí es donde se activa El poder Cuando tú vives Lo que dice aquí Y Pablo dice aquí Que el espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos El espíritu mismo Intercede por nosotros ¿Con qué? Con gemidos Indecible Porque el sí sabe Cómo nosotros Debemos orar Porque Pablo mismo Dice que nosotros No sabemos orar Porque la oración No es un Escúcheme La oración No es un artículo De la tierra La oración No es un elemento Normal No es una materia Prima La oración Es un sistema Celestial Que Dios se la da El que Él quiere Que hable Por eso dice Que Él es el que produce El querer O sea Él te tiene que poner El sentido De orar Para que tú Lo busques Una locura Mira ya ya Yo entiendo Gente muerta Mire que es así Ya Que puedo hacer Dica Aníme Te aplaudan No 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 Es el espíritu Que te dice Adórame Y tú dices Se comieron la letra Pero tú no estás Ni en la letra Ni en el tono Tú lo que estás Es bajo una influencia Que no es tuya Que te hace Quebrantarte Y llorar Por eso Jesús Le dijo a la mujer En el pozo Del capítulo 4 De Juan Ustedes adoran Lo que no conocen Ah Maica Yo siento a Dios En mi cuerpo Gracias Señor Tú adoras Lo que no conoces Vieron cuando la cosa Cambia Cuando Él llega Cuando Él se mete Cuando Él interrumpe Los profetas No pueden ver O oír Los navíes no oyen Si Él no llega Los videntes No ven pantalla Si Él no llega Nada pasa sin Él Él es la brújula De la iglesia Él es la dirección De la iglesia Él es el sistema Waze De la iglesia Él es el que te guía La verdad Él es el que te da El esposo correcto Él es el que te lleva A la iglesia correcta Él es el que te va A poner a tomar Decisiones correctas Tú no sabes Tomar decisión Si el Espíritu No la toma por ti ¿Cuál es el producto Del fracaso De miles de iglesias? No ser guiado Por Él Sacaría a Dios No es por fuerza No es con lanza No es con abalina Es con mi Espíritu Dice Dios No se puede Sin el Espíritu Santo Aunque usted tenga El tono más grande Y usted tenga La voz más espléndida Y tenga los talentos De voces más poderosos Que pueda tener El Espíritu de Dios 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 Tú sabes Porque hay gente Que se cansan Porque lo hacen Sin el Espíritu ¿Sabe por qué Le pesa congregarse? Porque no están En el Espíritu ¿Y sabe qué dijo Pablo? Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque lo deseo Del Espíritu Es contra la carne Ok Hay gente que no Quería venir aquí Pero su Espíritu Digo es para allá Y la carne dice No es para allá El Espíritu Entonces ¿Cómo se satisface El Espíritu? Cuando tú obedeces Las cosas del Espíritu Cuando tú estás En la cosa del Espíritu Cuando te mantienes En la cosa del Espíritu Cuando te Cuando te guía En el Espíritu Cuando te mueves En el Espíritu Cuando te mantienes En el Espíritu Por favor Allá atrás Oído a la palabra Oído a la palabra ¿Con qué va a limpiar El joven su camino? Con la palabra ¿Qué es lo que nos va a inyectar La fe? La palabra La fe por el oír Y el oír Es por la palabra El Espíritu Es el que nos va a guiar Entonces ¿Qué dice Pablo? Satisfagan al Espíritu ¿Por qué cuando te ve En películas Usted no está en bravo? Porque tu carne Le gusta eso Y ahí tú puedes mirar Donde tú estás Yo sé Cuando tú estás Más carnal Que espiritual En una pareja Se sabe Quién es más carnal Que espiritual Porque el que es más carnal Se queja por las cosas Del Espíritu Y quiere más Las cosas de la carne Ahora Pero si se sube El Espíritu En la persona En la mujer Ahora ella quiere Más lo del Espíritu Pero cuando se le baja El Espíritu Y se le sube la carne Ella dice El culto Y todo es culto Y todo es visión Y todo es iglesia Cuando usted la escucha Usted dice Te entiendo Tienes razón Pero ya sé Qué pasó Bajaste la oración La oración Bajó el Espíritu Y el Espíritu Ya no te guía A las cosas del Espíritu No es religioso No me van a decir amén Porque van a decir Que Dios hace Que se pierda la familia Ehová reprenda El diablo Yo tengo a mi familia En Dios Y mis hijas Están estudiando Y son inteligentes Porque el Espíritu También da inteligencia Y da sabiduría Y hace que quedemos bien Mi alma Daba la gloria de Dios Y a mí nadie Me va a cambiar Este chile de la cabeza Ni me va a quitar a Dios Pero eso va a pasar Si nos mantenemos En la dirección Mientras estamos Direccionados por Él Mientras estamos Dirigidos por el Espíritu Santo Siempre vamos a llegar A la conexión correcta Y en tu vida Se va a ver un avance Siéntese Y en tu vida Se va a ver Lo que dice Salmos Cuando dice La senda de lo justo Es como la luz de la aurora Que va de aumento Hasta que el día Se hace perfecto ¿Cuál ha sido la base Por la cual ustedes Tal vez no pueden estar De acuerdo conmigo Tal vez si Opiniones o no Y me importan Sus opiniones Es que yo siempre Voy a seguir avanzando Porque yo para predicar Dependo del Espíritu de verdad Yo para cantar Dependo del Espíritu de verdad Yo para ir a un lugar A predicar Dependo del Espíritu de verdad Entonces Cuando yo estoy En la dirección correcta Tienen que pasar Las cosas correctas Muchos de ustedes Quieren que Dios lo use Donde Dios nos lo ha enviado Y aceptan invitaciones Algunos predicadores No porque Dios lo mandó Sino porque quieren salir En un flyer Entonces como quieren salir En un flyer Se salen de la ruta Van para Houston Y quedan por acá en África Y sabe lo que hace eso Trae caos Porque el avión Tiene la gasolina medida Para llegar al punto Donde va Tiene todos los puntos De control Dirigiéndolo Y velándolo En la línea vertical En la cual Él tiene que ir Porque se le dio Una instrucción Un direccionamiento Eso es lo que Jesús quiso decir En Juan Quiero que la iglesia Se mantenga conectada A su próximo nivel A las personas correctas Con la gente correcta Con el lugar correcto Oyendo la palabra correcta Yendo por el lugar correcto Orando de la manera correcta A veces para Dios Va a ser que ores En silencio Será lo correcto Otro día va a ser Que digas palabras Será lo correcto Mañana no quieren Ni palabra Ni silencio Y solo lágrimas Será lo correcto O sea Que quiere el Espíritu de verdad Te estará guiando El Espíritu de verdad A toda verdad Sigo preguntando Porque hay gente Que ni siquiera Me está entendiendo Y me reaccionan Escúcheme Te estará guiando El Espíritu de verdad A toda verdad Te estará guiando El Espíritu de verdad A toda verdad O estoy hablando Cuento de jada O le estoy hablando Del Espíritu de Dios Que tan importante Es el Espíritu Santo Pregúntele a alguien Que tan importante Es el Espíritu Santo Pero pregúnteselo Es tan importante Que Jesús dijo Siéntese No salgan de Jerusalén Hasta que ustedes Primero Se han revestido Con el Espíritu Santo Le voy a dar un consejo Si el Espíritu de Dios No te dirige A leer un libro No lo leas Te lo voy a decir Crudo Como dije antes Que iba a decir algo Vas a terminar Comiendo excremento Yo vi un varón Que ayunó 40 días Y cuando terminó de ahí Fue a comer pupú No lo va a poner bonito Se lo va a poner feo Así para que entiendan Como es que un hombre Que está ayunando 40 días Termine loco Y se metió una moda Por ahí diciendo Que la Biblia vuelve loco La Biblia no vuelve loco Que hay loco Metiéndose en esta brújula Sin el que tiene que Y eso es un espíritu De error Mire que dijo Jesús Cuando venga el espíritu De que Cuando venga Estoy preguntándole a todos No a algunos Flojos Cuando venga el espíritu De que Que es lo opuesto Al espíritu de verdad Dígalo todos Todos El espíritu de mentira Y es bíblico El espíritu de mentira Si A su nombre Primera de Reyes 22 El Señor dijo Como Saldré Y como será Y el respondió Saldré Y seré Espíritu de mentira En la boca De los profetas Entonces le dijo E inducirán Y también Prevalecerán Ve Y hazlo así Dios mismo Aprobó un espíritu De mentira Eso es para la gente Que tienen comezón De oír Y déjenme seguir Dando Primera de Juan Para que vean Biblia Y debe estar guiado Por todo lo que oye Y todo lo que escucha Y todo lo que le parece Primera de Juan ¿Sabe qué dice? Dice la Biblia Mira lo que dice Amados No creáis A todo espíritu Si no Probad Los espíritus ¿Qué dice? Probad ¿Qué dice? Oye Lo voy a bendecir Despierta Te estoy enseñando Para que no te roben Para que no te vaya A volver loco Para que no pierda la vida Te estoy dando la Biblia Entonces despiértate Esto es mejor Que una Netflix Esto es tu vida Esto no es distracción Esto es tu vida Tu familia Tu futuro Puede casarte Con un diablo Y creer que es un ángel Jesús dijo Cuidado de los lobos Rapaces Que están disfrazados De ovejas Pero ¿sabes por qué La iglesia no ve nada Y quedan casados Con marihuaneros Y después tú la ves La que hablaba en lengua Y era intercesora Con un diablo Allá afuera Con siete hijos Y abandonada ¿Por qué? Porque dejó de oír A Dios Por el discernimiento Probad Es discernir Grítenme Amén Hombre Provoque Hombre Probar Es discernir Probar Es pesar Examínalo Pruebe Los espíritus No No Jehová Dice que te vaya A Inglaterra Voy a pesar Eso Si son mi hijo Vuelvanse leones Hombre Y eso aplauso De gatito ¿Qué es lo que le pasa? Prueben los espíritus Por eso la gente Que probamos Por eso la gente que probamos Los espíritus Caemos mal El pastor no va a aceptar eso Porque no voy a brincar Con dos cosas que tú me digas ¿Y quién te dijo eso? Que yo me caiga Cuando tú me pongas la mano ¿Y qué tú tienes? Tú te emocionaste Recibiste una palabra Tienes siete cultos Que no vienen Llega uno Y tú tienes palabra de Dios Tú no caminas Ni en la Biblia Por favor I'm sorry Aléjese Póngase a un lado Porque la Biblia Me enseña Que hay que probar Los espíritus Por eso Jesús fue Implícito Explícito Y claro Él dijo Cuando venga el espíritu De 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 verdad Porque puede venir El espíritu Hay gente que Ven, ven, ven Espíritu Ven espíritu No ¿Cuál espíritu Va a venir? No es que venga el espíritu No te orando Invocando espíritu Y tú no sabes Señor que venga el espíritu De verdad Que venga el espíritu Y no dé claridad Que venga tu espíritu Y me hable El espíritu de Dios El espíritu Define ¿Cuál espíritu? Eso fue espíritu Cuando Cuando venga el espíritu De verdad Porque si no es el espíritu De verdad Te va a engañar Y Pablo dice Así como Eva Dice Pablo Ahora lo digo Con lágrimas Ahora lo digo llorando Así como Eva Por la astucia De Satanás Fue engañada Y seducida Así hay muchos Ahora que con su mente Se han entregado A todo tipo De mal Dice con avidez Han entregado Su conciencia A la astucia Y creen que saben Y el diablo Le están metiendo en la cabeza Que son maestros Y no son maestros Por ningún lado Dios no los ha ungido Como maestros Por ahí hay bastante Metidos y reunidos Dice maestros Dios no le ha dado Esa gracia Si fueran maestros Estuvieran guiando El pueblo a la verdad A el orden Al amor Al respeto No al resentimiento Y al dolor No pero se me están yendo ¿Sabe cuánto Dice teólogos Que ponen a la gente Odio contra los pastores Eso es diabólico Eso espíritu No es de Dios Y eso es lo que la iglesia Tiene que aprender Y decir Eso no me suena A la Biblia Eso yo quiero aquí Hijo que diga No me suena la palabra Y mira pero ábreme Y te la tengo que abrir Desde que tú abriste Tu bendita boca No suena No Cuando Porque cuando tú estás alineado Y alguien habla en el espíritu Mira como una música Tú estás y ves Se siente la plena Tu cabeza se empieza a mover Tú dices Está entonado Y empieza a moverte Al ritmo de la palabra Porque la palabra Es un ritmo Que te lleva a una misma dirección Pero hay gente que habla Y tú estás así Como Spiderman No me suena No me suena No me suena Lo que está diciendo Eso no camina por ahí Por eso Pablo O Juan está diciendo Pruébenlo Ahora el problema Que hay gente Que les conviene Hay gente Que les conviene Su error Y su mentira Probar los espíritus Para ver si son De Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido del mundo Al mundo En esto conocéis El espíritu de Dios Todo espíritu Que confiesa Que Cristo Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Y todo espíritu Que no confiesa Jesús No es de Dios Y este es el espíritu Del anticristo Del cual habéis oído Que viene Y que ahora Ya anda En el mundo Hijos míos Vosotros Soy de Dios Y digan Amén Nosotros somos De Dios Y los habéis vencido Dice Y los habéis vencido Porque mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Y es verdad Que el espíritu Del mundo Es fuerte Mi amado Te atrae Las plenas Están atrayendo gente El baile Está atrayendo gente Tener siete mujeres Está atrayendo gente Fumar marihuana Está atrayendo Es fácil Y ligero El camino Que lleva a la perdición Por eso te dice Mira ya no hay que orar así Yo encontré una clave Y una revelación Que dice Que no hay que congregarse Al diablo Que se lo lleve el diablo Mi Biblia Reina Valera Déjeme ahí Porque si usted se va a meter En el griego Y se me va a dejar De congregar Entonces vamos Nosotros para el mundo Entonces pues Dicen Nosotros hemos vencido Al mundo Hemos vencido Al mundo Hebreos 10.25 Dicen No dejándonos De congregarnos Según muchos Tienen por costumbre Déjeme creer En la oración Que eso me tiene bien Déjeme creer Que Dios me oye Cuando yo oro Déjeme correr Cuando Dios habla Déjeme la presencia De Dios Señor esos ataques No son nuevos Esos ataques No son nuevos Así que mi consejo Para los que están Hambriento a saber Aprenda primero A obedecer ¿A qué tú quieres saber Si eres griego Si eres desobediente Tan seria Alguna gente El aguacero Lo aplacó Dejó alguna En la casa Pero espero Que estén oyendo En el Youtube Diga conmigo Hemos vencido Al mundo Vosotros Vosotros Sois de Dios ¿Por qué? ¿Por qué la gente Que está en Dios Llevando a la gente A Dios Guiando a la gente A Dios No siente Esa misma cosa Que siente en otra ¿Por qué yo no veo A Benijín así? Mira Cuando nota el Espíritu De Dios en ti Pastores allá En vivo Y en todo lugar Que me escuches Cuando el Espíritu De Dios No está en tu iglesia Tú tienes que estar Inventando pura pendeja No hay otra palabra Que ponte el kippah Que ahora quítate la chancleta Que entra de calzo Y yo sé que la raíz Hay que respetarla Con el respeto de todo Yo sé que la fiesta De Israel Hay que respetarla Pero dígame Yo conocí a Dios Celebrando Navidad Y yo como pavo y amón Friegue es el que no quiera Comer pavo y amón Eso es su problema Vaya al cielo Sin pavo y amón Yo voy a ir para el cielo Con pavo y amón Ahora tú me vas a complicar La vida Tengo que agarrar Una hermana Y ponerla a ella A hacer pan sin levadura Y yo respeto La fiesta de Israel De hecho He visto gente Hablando de las fiestas Sanamente Y otro Que lo que son Con el respeto Que se me hace Unos pares sinvergüenza Que ni oran Ni buscan a Dios Y lo que están en eso Para estar en un Un aparataje Y distraer a la gente Con pura pendejada Pendejada Pero la misma vida Del espíritu No está en esos templos El toque Y yo sé que pasa Jesús dijo Y no como el mundo La da Tú la puedes decir En hebreo En griego En arameo Y como quieras Y como quieras Está frustrado Se me fueron No estoy entendiendo Nada Que tú sabes decir Yahshua Tú dices Yahshua Y no cambia Y tú lo hablas Más directo O sea Tu señal Está más directo Por decir Yahshua Y yo con Jesús Estoy trastornando El mundo Entonces ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo es que tú tienes El número de teléfono El pastor Y tú hablas con el pastor Y tú no puedes entender Lo que estás diciendo Y yo de Leo No tengo el número Y como quieras Estoy caminando En la palabra Que estás diciendo Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dilo en griego En arameo Dilo en español En africano En haitiano Dilo como tú quieras Pero cuando lo digas Que te salga de adentro Que te salga del corazón Que cuando tú digas Jesús Te piembren los huesos Y los pies Acceso a través Del Espíritu de Dios Entonces A mí no me salga Con tantos cuentos Que yo no tengo tiempo Para eso Cuando estaba La ola fuerte De oración Al Espíritu Santo Un montón De calle 8 Hablando portugués ¿Usted quiere tomarse Un vaso de agua? Yo digo Pero tú hablas Más español que yo Y ahora tú no hablas Español Que tú eres portugués Señores Se llama eso Espíritu de error Así que tengan cuidado Con los libros Que ustedes comen Porque hay algunos Que andan Libro de guerra Y después andan Perdido Trastornado Antes de meterte Un libro de guerra Amé la Biblia No porque ahora Ahora todo Está tejiversado Ahora el pecado No es la palabra Original Lo original No dice pecado Dice malos momentos Ya Y ahora se me van Ya señores Ya a partir de hoy Deje congregarse Eso es lo que quieren Que le digamos a la gente Y que todo el mundo Vaya a su casa Y siga su vida De como nació Y lo más triste Que me da Es que tú lo ves En el original Porque yo lo estoy viendo A ellos Originalmente a ellos Yo digo Y están en el original En el original Y yo no debo de mirar Y digo Pero no cambia En el original Pero sigue igual En el original No crece En el original No prospera En el original No hay avance En el original Nadie lo conoce En el original Nadie lo sigue Pero rayos ¿Qué? ¿A quién siguen? Eso digo El espíritu de verdad Nos va a guiar A toda la verdad Ya no me mare Vete al original Está bien Pero cuando tú termines De hablar tu original Modélame lo falso Que tú eres Y cámbiame también Y sé original Original no son las palabras Nada más Original no es desbaratar Una página bíblica Y decir que yo no encuentro Que el salmo no es así Y originalmente Lo que pasa Que hagas Sí dígalo Pero después de eso Modélalo papá Porque eso es lo que Quiere ver el mundo Un líder que le diga Dónde que está el pozo De Siloé Que le diga Cómo es que se mueve El estanque de Betesda Cómo es que yo salgo De este nivel Y entro a otros niveles Cómo es que yo escucho A Dios La gente no está aquí Pero yo voy a seguir Predicando porque Alguien me va a escuchar Alguien me va a escuchar Alguien me va a escuchar A su nombre De la gloria Entonces hay que probar Los espíritus No es lo que te diga Nadie Ok Ni yo Pruébeme a mí también No es lo que te diga Nadie Es que tú Dicierla Que lo que se está diciendo O sea Cómo se sopesa La voz de Dios Cómo se prueba Una palabra de Dios Fácil Le voy a dar Algunos elementos Sencillos Que siempre hay que bajarse A veces hay gente Que no sabe eso Fácil Lo que me dice A qué me lleva Lo que me dice Me acabo de decir Ella en mi casa Que produce Mi odio Te habló mal De una gente Y te produjo odio Eso espíritu No es de Dios ¿Por qué? Porque Dios te lleva El perdón Dios te lleva La paz No aplauden Porque le gusta Entrar en su cosa Dios te lleva La restauración Hermana Te voy a decir Algo de alguien Pero no te espantes Chepi Tú lo ves ahí parado Pero ay Dios mío Si tú supieras Qué produce en ti Que tú odies Y separe a Chepi Porque él falló Tú no eres de Dios ¿Por qué? Porque tu primer análisis Es a ti mismo Dios te libró Tu porquería A ti No te vayas Ni a la Biblia Todavía Vete a ti Sí porque Pablo dice Considerándote a ti mismo El primer filtro Eres tú A todo mundo está mal Y tú sí estás bien Qué bonito el pecado ¿Y por qué Que tú no estás en el mundo Entonces guiando Al pueblo entero De Dios Porque tú solo estás bien No, no, no Tú tienes un espíritu De error Entonces todo el que tú Lo ve en eso De que buscando A un líder Si el allá Si el acá Eso es justificación Para amar al mundo Es fácil Mira te lo van a poner En español En inglés Te hago una prueba Y te reto Saque la calculadora Y tú vas a ver Que terminan en el mundo Búscalo Busca una idea De todo lo que te dieron La iglesia está mal Y ellos también ¿A dónde están? En las cantinas No, y lo más bonito Que ellos se fueron De la iglesia Porque la iglesia Está llena de hipócritas Y ellos le llaman El verbo hecho carne Ellos son la verdad Andante La sinceridad Y la honestidad Pero ¿Dónde están? Atrás Sin Dios Sin Dios Todo lo que te habla Aún la profecía Si alguien te profetiza Tu primer filtro Es a qué me guía esto ¿Qué produce en mí esto? Produce división Produce que ellos Me separen De mi matrimonio Que yo dejé En mi familia No es de Dios Por eso Pablo dice Prueben los espíritus Por hay gente Que en vez de probar Ya están en el piso Le dieron Jehová y dice Que te divorcie Fum Y están ahí Gritando en el piso No han probado El espíritu Pruébelo Yo estoy escuchando Una palabra Usted me ve así No estoy diciendo Si hasta que yo Entienda lo que se me está dando Dame claridad Conéctame la palabra Y si es Dios Y si se metió En mi recámara Allá yo voy Y yo no caigo para atrás Yo caigo para adelante Y pues el trato de Dios Conmigo Así que cuando yo caí Para adelante Porque yo lo creí Si un día usted me ve Que yo caí para atrás Dígale pastor ¿Qué pasó? Yo te voy a decir Me cansé del cuello Y yo dije Bueno ya Quería descansar O de laos Si pero uno tiene Uno tiene que tener Bóveda con Dios Amado Perdóneme que diga Esta expresión Usted no puede ser Un cristiano De lo más estúpido Que hay La palabra estupilleta En el diccionario No se me ofenda No, no, no Porque si no Todo el mundo Te va a agarrar Y coche en bar Y tú el que está Ensayando profecías Va a venir para netir Porque él está Él está practicando Y en su práctica Todas sus chambonerías Van para netir Tú estás Imagínese Dios lo va a ensayar Y él va a ensayar Y va a afinar un día Porque se va a comer Todos esos errores Usted Usted tiene que decirle Papito Vaya a practicar ya En el entrenamiento Del tiro al blanco Aquí no Porque yo no Yo no tengo círculo rojo Tú vas a decir Tres razones Por las cuales Tú no estás viendo nada Número uno Tú no eres vidente Y para ser vidente Hay un proceso Te creo como Como Navi Tú puedes escuchar cosas Entonces arregla el lenguaje Y no diga Yo veo Si no está viendo nada Diga Yo percibo Yo siento Me parece En el espíritu Son los primeros lenguajes De alguien que está creciendo Entonces Cuando tú ves que está Mañana Mañana un vidente Está viendo una pantalla Tan clarita Es preocupante Y las mujeres Como Así como las mujeres Se ponen de cuenta Cosas ciertas y falsas ¿Verdad? En el mundo profético Es exactamente igual Tú puedes saber Cuando está Orgánico ¿O no? Porque hay gente Que usan Inflación Se pintan Del nivel 7 Y están en el 2 Usted está en serio Como que esta parte Le está llegando aquí Y algunos le llaman Profeta Y no llegan Ni a Kequi Y unos títulos Entonces la gente Son buenas Poniendo títulos La gente Tú le dices Dice Jehová Que comas Y dice Profeta El profeta me habló No come Te vas a morir Dios te tiene que decir Que coma ¿Me están entendiendo Lo que estoy diciendo? Entonces Son tipos de cosas Y la gente Ponen el título Nunca permita Que la gente Te imponga un título Donde tú Realmente consideras Que no es tu posición ¿Por qué? Porque puedes ser Avergonzado En cualquier momento Porque el que juega Con fuego Se puede quemar Creo que Dios habla Y de hecho Moisés dijo Deseo que todos Profeticen Todos Pero aquí viene El problema Aquí viene El problema ¿Qué sucede? El Espíritu Hablará todo Lo que él oye Del Padre Si usted camina Con el que guía Usted va a conocer El corazón Del Padre Porque el guiador El que guía Él oye Al Padre Y habla Y dice Y nos hará saber Lo que ha de venir ¿Cuál es la clave? El Espíritu Santo Los profetas No pueden funcionar Sin el Espíritu Santo Una predica No puede funcionar Sin el Espíritu Santo Yo sé que a veces Los temas del Espíritu Santo Nos sacan muchos aplausos Pero bueno Uno no puede adorar Sin el Espíritu Santo Un adorador Un músico No pudiera tocar Sin el Espíritu Santo Un líder No es funcional Sin el Espíritu Santo Un pastor No puede crecer Sin el Espíritu Santo Una iglesia No puede tener éxito Sin el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que marca La diferencia Él es la brújula Él es el poder Él es la unción Él lo es todo Cuando llegaba Él a Sansón Sansón hacía Lo que no podía hacer En su capacidad Romper cuerdas nuevas Cargar puertas gigantes Cuando el Espíritu se iba Sansón era algo obsoleto Más Era algo más Pero cuando el Espíritu venía Entonces la clave aquí Es el Espíritu Santo La clave de una mujer Y un hombre de Dios Para no estar loco Por ahí sin brújula Es el Espíritu Santo La clave de contrarretar El espíritu de error Es el Espíritu Santo La clave de no quedar loco Es el Espíritu Santo La clave de no perder tu familia Es el Espíritu Santo La clave de crecer como ministros Es el Espíritu Santo La clave de crecer en oración Es el Espíritu Santo La clave de entender la Biblia Es el Espíritu Santo La clave del don de sanidad es el Espíritu Santo La clave del don de ciencia es el Espíritu Santo La clave del don de sabiduría es el Espíritu Santo La clave del don de profecía es el Espíritu Santo La clave del don de fe es el Espíritu Santo La clave de la unción, no aplaudan, está bien Es el Espíritu Santo, la clave del poder Es el Espíritu Santo, la clave de echar fuera demonio Es el Espíritu Santo, la clave de que los ciegos vean Es el Espíritu Santo, la clave de los sordos oír Es el Espíritu Santo la clave de los muertos Resucitar, es el Espíritu Santo La clave de la iglesia Es el Espíritu Santo una iglesia Sin el Espíritu Santo debe cerrar La clave de tener ánimo es el Espíritu Santo La clave de no desanimarse Es el Espíritu Santo La clave de aplaudir en revelación es el Espíritu Santo La clave de alabar a Dios Es el Espíritu Santo Sin el Espíritu te entiendo Te va a doler el cuerpo, te va a doler la vida Porque vas a estar esforzando Y como lo dije en estos días Si la visión te pesa, te falta aceite Si te pesa la gloria Te falta Dios Pastor, ¿cómo te predica tanto y no se cansa? La clave es el Espíritu Santo Es la unción Tú te cansas, está viéndome Porque te falta aceite Entonces yo tengo que llenarme de aceite Para seguir llenando al pueblo Para seguir dando palabras frescas La clave es el Espíritu Santo ¿Estás desanimado? ¿Cuál es la clave? El Espíritu Santo para que te traigan ánimo Entonces dice David Él aumentará tus fuerzas como la del búfalo Y serás ungido con aceite fresco ¿Estás aburrido de ver la iglesia? Te falta el Espíritu Santo Porque la frescura la trae el Espíritu Santo Dios, la gente fresca de la iglesia Fresca, fresco Como el supermercado Rey La gente fresca son las que están en el Espíritu Esos son los que están fresquecitos Esos son los que tú los ves sacudiendo las manos Alabando a Dios Porque hay una frescura Algunos me van a decir que yo no soy así ¿Quién dijo? Yo no estoy diciendo si tú gritas o no gritas Estoy hablando del brillo que se te ve en la cara Estoy hablando de la alegría que se te ve en el Espíritu Porque el Espíritu tiene fruto Gozo, paz, amor, paz, benignidad, templanza Entre tales cosas no hay ley No hay ley ¿Qué significa no hay ley? No hay tiempo y espacio Si, escuche Lo a cosas reales Tienen que ver con el tiempo y el espacio Creo que tal vez por eso Dios me puso a ver luz y hoy Y puedo explicar esta parte Mira, me vino ahora Y puedo explicarla con claridad Porque tal vez tenía que apretar la atención Llega un momento que ya dice Miren una pantalla Y miren un carro pasar Ahora acelérenlo Mientras el carro pase En el tiempo del hombre existe Pero si los comienza a acelerar Llega un momento que de la velocidad Él vuelve infinito y desaparece O sea, todo lo que es real Está sujeto a tiempo y espacio Tú te sientes desanimado Porque tu tiempo es escasez Entonces tú vives conforme a tu escasez Y te comportas con la escasez No tienes dinero y se te ve en la cara No comiste y se te ve en la cara Porque eres conducido al tiempo y al espacio Dios no habita en el tiempo Dios habita en la eternidad Ahí no hay espacio Ahí no hay alegría y gozo Ni vida ni muerte Ahí hay una sola estabilidad Dios siempre tiene una sonrisa Por eso cuando David experimentó La presencia de Dios Le digo en su presencia Le voy a testificar Hay plenitud de gozo Y hay delicias a su diestra ¿Cómo es? No te lo puedo explicar Tienes que entrar Esto no es una teoría Esto no es ni en español Ni en griego Ni en francés Ni en donde te quiera Esto es una experiencia con Dios Esto es un encuentro Cuando Pablo tuvo ese encuentro Le digo Agripa Escúchame Yo sé lo que tú dices Yo no cambié Nadie me lavó el cerebro Yo iba camino a Damasco Yo iba con tu mando en la mano Yo tenía la carta para matarla Todo ese tipo Pero cuando yo iba Una luz que era más fuerte que el sol Me agarró Me tumbó del caballo Me confrontó Tuve una experiencia Y eso me cambió la vida Y Agripa tuvo que decirle Cállate Porque me pueda persuadir Porque ya no era el espíritu humano Y de Gamaliel De los estudios que tenía Pablo Él ahora dijo Todo lo tengo por basura Ahora hay un espíritu Que lo está guiando El espíritu de gracia El espíritu de verdad El espíritu de sabiduría De revelación Que ahora lleva al apóstol Pablo A una dimensión Que los hombres no comprenden ¿Cuál es la clave para que Pablo? Le dan palo y predica Lo golpean y predican Cárcele y predica Cuando tú no estás listo para eso Por favor, siéntese un momentito No pida ministerio Si usted es un cobarde No pida ministerio Si tú mismo te estás examinando Y tú ves Que cuando tu nevera está vacía Tú no vienes al culto ¿A qué quieres? Ya tú mismo te puedes calificar No sirvo para esto Porque cuando estés en la unción Te van a perseguir Y lo que pasa con la iglesia Y no comprendes el oído La fe viene por el oír Pero también la duda Viene por el oír Si la fe viene por el oír La duda viene por el oír Entonces todo va a depender De a quién estás escuchando Punto número dos Para ir terminando el mensaje Y me falta uno más Y nos vamos Diez minutos le doy los dos puntos Tú te conviertes en lo que oyes Tú eres el reflejo De lo que estás escuchando Si lo que tú estás escuchando Es contaminación Tú vas a vivir una contaminación Si lo que estás escuchando Es bendición Vas a vivir bendición La fe es por el oír Pero la duda también Es por el oír Pongamos un ejemplo sencillo Un hombrecito llamado David Un hombre La historia de un tipo Campesino Que su papá se llamaba Y que tenía algunos hermanos Que no tenía el tamaño Y no calificaba para la guerra Pero la primera vez Que fue promovido Este muchachito Dame un fondo Que termine también Conmigo en fuego Pero para arriba Eso Para arriba en el sentido De que terminemos en fuego Miren esto Un muchachito ¿Cuál es la historia de David? Se reduce en esto Voy a reducirlo sencillo Del campo Al palacio De apacentar la oveja De su papá Al palacio Va al palacio Mira como conecta con esto ¿Y por qué lo llevaron al palacio? La primera vez que llevaron A este muchachito al palacio Era porque un espíritu malo No era el de verdad Un espíritu atormentador Hay espíritu que atormentan gente De hecho Atormentan cristianos también Lo están atormentando Porque han perdido La legalidad de la gracia Y la gerencia de su gracia Ha caducado tanto Que el diablo Fácilmente le puede mandar Espíritu a que le hablen Y eso le pasó A el hombre Que estaba ungido En ese momento El primer ungido De la historia Saúl Y un espíritu malo Se le metió Y el espíritu de verdad Se apartó de él Y cuando se va El espíritu de verdad Tú pierdes la brújula Quedas errante En el desierto de Berseba Quedas errante En los errores Se te pierde la enseñanza Se te olvida Lo que te enseñaron Se te olvida La obediencia Se te olvida Los principios Se te olvida Todo Hasta congregarte Mira En conclusión Te da igual El pastor está predicando Tú dices Me da igual Lo que estoy diciendo Ya eso pasa Cuando el nivel De conciencia Fue presa O sea Está cauterizada Te metieron preso En la mente El diablo dice Tengo control De su sentido Eso lo hace Un espíritu malo Que viene Y atormentó A Saúl La única manera Que ese espíritu Se iba Era que viniera El muchachito Que lo sabía Tocar bien Y le mecía La cuerda Del arpa Yo no sé Quién era ese demonio O ese espíritu Pero estoy seguro Que el espíritu Escuchó bastante Tocando Porque dice Que antes Que llamaran a David Había muchos Que tocaban arpa También Uy Usted no ha leído La Biblia bien Parece El oficial Fue que dijo Conoco a uno No que toca Que sabe Toca bien Pero antes De decirle Que sabe Toca bien Le dijo Es vigoroso Es un tipo De guerra Dios está con él Tiene gracia Así que este si puede Hacer algo Tráiganlo Esa es la primera vez Que David llega al palacio Y cuando comenzó A tocar El espíritu Se iba Así que cuando se iba El espíritu ¿Sabe qué pasaba? David todavía No se quedaba En el palacio Fueron versos Más adelante Que dice la Biblia Que Saúl Lo mandó a pedir Para que viviera ahí Porque quién no Con un día así Con un parador así Que te quita el dolor de cabeza Tú lo quieres para siempre Pero primero Vamos a ver la parte Que todo el mundo se salta Cuando vino del palacio Tú sabes que Que tú vayas al palacio Del rey Y tú tocas Y se va el espíritu Todos los oficiales Dicen ¿Y quién es ese tipo? Wow Me imagino la fama Que tenía David En el palacio Pero aquí va un principio Para todos los hijos de casa ¿Se lo puedo regalar? Cuando tú eres guiado Mira Tú tienes gloria En el palacio Pero tú vuelves A la casa a servir Le digo algo más Le digo algo más Le digo algo más Le digo algo más Escúchame 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 Para todos los que quieren predicar Nunca Los que quieren predicar Y son de la gloria potera Aquí nunca Vas a recibir gloria Porque tu casa No es para gloria Tu casa es para servir Solo un muerto No celebra esta palabra Por eso que aunque En el palacio Le aplaudían Acá volvía a su sitio Y yo nunca había David cambiado Vino Y digo papá Ya regresé ¿Dónde están las ovejas? Y seguía Con las ovejas Y al día siguiente El espíritu Volvía atormentado A Saúl Lo llevaban otra vez Al palacio Y la gloria caía Los demonios salían Profes ahí Profetizaba Pero volvía a la casa A servir Y todo predicador Que no tenga este principio Nunca va a ser guiado A la senda correcta Por eso fue que a Jesús No le aplaudían En su ciudad Es normal Que en tu lugar De entorno Como se lo dijo En el inicio A la introducción Siéntese para que Escuche mejor Mientras más sentado Más enseñable Por eso es Que Jesús Era más aplaudido Fuera que adentro Eso no debe cambiar A ningún predicador Eso debes Abrazarlo Te van Yo te mando a un país Te van a celebrar Usted viene aquí Siéntese ahí Búsqueme el agua Vaya para allá Corre para allá Rápido Muévete Rápido Si tú vienes Y que con ese espíritu Que el espíritu malo Que tú sacas Se te mete a ti Entonces ya tú No quieres la oveja Que es el error Que le ha pasado A un montón Porque no tan bueno Aquí en la azotea No son guiados Porque no se conectan De una cosa para otra Y eso lo pone a cambiar Otros Aprenden Un poquito de conocimiento Y ya no Ya yo sé Entonces No es No es a quien Me quiero frenar La segunda vez Que él es promovido Ustedes se lo saben Fue cuando Dice la Biblia Que los filisteos Atacaban mucho A los israelitas Y tanto era El ataque Tanto era el ataque Ustedes me escuchan bien ahí A mí me preocupa Mis hijas Yo mandé hasta mudarla Para acá Porque ahí casi no se oye nada A mí lo que me interesa Es que la gente me oiga No que me vean Porque la fe viene por dónde Ya Entonces yo quiero gente de fe Y para que tengan fe Tengo que hacer que escuchen Y no digo que no me están Escuchando ahí Pero es difícil Entonces miren esto La segunda vez Es por causa de los filisteos Porque dice que los filisteos Atacaban tanto a los israelitas Que lo empobrecían Y entre tanta guerra En primera de Samuel 17 Aparece otra más Donde dice que se encontraron Cara a cara Y hay momentos Donde Dios te va a hacer Encontrarte cara a cara Con tu fortaleza O con la gente Que te desprecia Te menosprecia Tú sales del almacén Y te lo encuentras Así le pasó a Israel Quedaron cara a cara Pero ese careo Creó un parálisis Vamos a la palabra Mirenme Escúchenme Atacen Creó un parálisis tan grande Que dice que Salía fue un paladín Y dice la Biblia Que cada 40 días Miren el espacio y el tiempo Miren lo diabólico Dice que por la mañana Y por la tarde El gigante aparecía Por eso es que Los ataques mentales Son así Tus gigantes salen En la mañana Apenas tú te levantas Ya está ahí Metiéndote una duda Y te deja trabajar Un poquito en la tarde Y te presenta otra duda Bueno, nuevo ahí Señores Goliat no hizo nada Analicemos y estudiamos Y tenía los generales así Con miedo Los capitanes estaban así Jonatán que era un bárbaro Hijo de Saúl Estaba escondido Atrás de un árbol Todo el mundo callado Yo no vi a Gabriel Tirando bala Ni bazuca Nada Dice que Solo salía Cada día Y le hablaba Y le decía Si uno de ustedes Capaz de vencerme El que gane El opositor Será esclavo De aquel que venciere Pero vengan Que nadie puede conmigo 40 días ¿Cuánto tiempo? Por la mañana Por la mañana Y por la tarde 40 días El miedo No entra De la noche A la mañana Primer principio El miedo El miedo es un trabajo Mental Que hace Satanás Escúchame Por eso le dije Que ustedes se convierten En qué Los generales eran fuertes Se vieron débil Porque estaban escuchando Y cada vez que tú oyes Tú te amedrentas El miedo entra Por lo que oye Porque si la fe Viene por el oír Por eso a mí me Mira es muy importante Lo que oyes Para adelante Que se sienta la mente Hombre Es muy importante Lo que oyes Porque lo que oyes Es lo que te alimenta Lo que oyes Es lo que te alimenta Que estás oyendo Todos los días Iglesia Pero vamos Acúdese allá Hombre Que estás oyendo En tu casa Que oye En tu Whatsapp Lo que escuche Será determinante Si sienten de Dios Me ayuden Impresionante Si fíjense Ustedes están ahí Vestidos de negro Para tomarse una foto ¿Qué es lo que oyes? Acúdeme algo Rápido 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 Los colores Como que se duermen Dígale ¿Qué es lo que estás oyendo? Te vas Te vas A convertir En lo que oyes Escúcheme Se quedaron El error de ellos Fue Oírlo Dos Lo más fuerte de Goliat No es lo que él hacía Es lo que él decía Nunca fue lo que él hacía Porque él nunca probó La espada Señor al final Al final de la película Ni la usó El que la usó Fue David Después más adelante Dígale Tenía una lanza Y todo lo que describe La Biblia Nunca usó Esa lanza Fue más fuerte Lo que él dijo Que lo que él hacía Cuando David Mandaba En la segunda vuelta Lo primero que hizo David Fue no escucharlo Lo primero que hizo David Fue no escucharlo Y él fue que habló Y dijo Te voy a arrancar la cabeza No vino Oíste a ti Y le agarró la cabeza Lo que va a determinar Lo que tú escuchas Siéntese 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 Ya termino Ya termino Es una enseñanza Nada más Punto tres Hubo en tierra De Us Un varón Llamado Job Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal No había uno Como él Y Satanás Digo así ¿Acaso sirve Job A Dios De Valde? Dámelo Aquí un ratito Pónmelo ¿Y sabe qué pasó? Satanás Volvió a hacer Lo mismo Yo no lo había visto Hasta hoy Que Dios me habló Yo dije La sangre de Cristo ¿Sabe por qué? Porque yo vi Todas las prédicas De Job Hasta ahora Y él aprueba La calamidad Y aunque esté en prueba Y aún los justos Pasan pruebas Y es verdad Es verdad Es verdad Pero, 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 pero Pero aquí hay algo Aquí hay algo Porque cuando Dios permite Que toquen a Job Pasa algo raro Fueron siete calamidades Que le pasaron a Job La primera fue Que apenas el diablo empezó Dice Y estando él sentado Algo cayó Sobre sus hijos Sus hijos estaban en la casa Y cayó Y le vinieron a dar La noticia Y eso fue terrible Pero hay algo Que el Espíritu de Dios Me dijo Obsérvalo Yo no lo veía Me lo hizo ver Tres veces Y lo vi Mira lo que dice En el verso 17 No en el verso 16 No, más arriba No más arriba todavía Mírenlo aquí Mírenlo aquí Mírenlo aquí Voy, voy, voy Y Jehová Le digo a Satanás Está bien Toca a Job A lo que tenga que hacer Satanás bajó Y empezó a hacer su proyecto Y su película Pan, pan Lo primero que pasa Está en el verso 13 Un día aconteció Que sus hijos y sus sigas Comían y bebían Oído Y vino en casa Dice Vino en casa De su hermano El primogénito En el hermano de Job De los hijos de Job Y vino un mensajero A Job Y le dijo Estaban arando Los bueyes Y las asnas Paseando cerca de ellos Y acometieron Los cebeos Y los mataron Y mataron a los criados A filo de espada Matan a los hijos de Job Matan a los criados A filo de espada Dice Solamente escapé yo Para darte la noticia En el verso 16 Dice Y estaba este Hablando aún Cuando vino otro Y dijo Oh fuego de Dios Cayó del cielo Que quemó las ovejas Y los pastores Y los consumió Solamente escapé yo Para darte la noticia Verso 17 dice Todavía estaba este Hablando y vino otro Que dijo Los caldeos Hicieron tres escuadrones Arremetieron contra los camellos Imagínese Una tras otra Y Job no salía de una Y Job entraba en otra Pero lo curioso es Que en las siete calamidades Solo escapaba uno Y el Espíritu de Dios Me dijo No te llama la atención ¿Por qué no mataban a uno? ¿Por qué el diablo Siempre llevaba a uno vivo? Porque el diablo Siempre va a tener a uno Que te traiga el chisme Para dañarte No es lo que estaba haciendo El diablo Es lo que mandaba Decir a Job Fue lo que mató a Job La depresión viene Cuando tú comienzas A escuchar Entonces Lo duro del caso Es Que hay gente Que viene a decir Te voy a decir Lo que dijeron de ti ¿Sabes qué pasó? Ellos escucharon todo Indica que ellos Nunca callaron Ellos participaron De lo que estaba pasando Y solo escaparon Para dañarte a ti Son emisarios Del diablo Que vienen a darte Mala noticia Yo no siento El pueblo de Dios Pero cuando resucita Hombre Cuidado con lo que escucha Cuidado con el que te viene A traer recao A partir de hoy Dígale a la gente No quiero saber Nada El punto diabólico es Enfermarte el corazón Yo no puedo Predicarle a ustedes Hombre Pero no oraron hoy El diablo ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué se estaba ahí? No muere él Siempre escapaba uno Los siete Dice Y escapé solo yo Siempre escapaba uno Que el diablo Quería No que Jop Viera lo que pasaba Sino que escuchara Lo que estaba pasando Porque lo que tú escuchas Lo que te daña el corazón Lo que tú escuchas Lo que te daña la vida Líderes No me digan a mí Lo que estén diciendo De mí por allá Háblame de lo que Dios Va a hacer aquí Háblame de la visión No, no, no No Sama Respeta mi tiempo No consuma el privilegio De mi WhatsApp Para decirme Yo no te pregunté Qué dicen de mí Yo sé lo que dice la gente Eso no es saludable No agarra a tu hermano Para estar diciéndole ¿Sabes lo que dijeron? ¿Y qué tú ganas con eso? Tú estás diciendo lo que dijeron Porque tú escapaste del chisme Pero tú te vas ahí también Porque para alguien Tener tanta información Lo escuchó completo El que no quería escuchar Dice cállate No hable Y el que dice cállate No tendría nada Que llevarle a Jop Pero ellos vieron Toda la película Y después se la llevaban Pero era diablo Trabajando a través de gente Que escapan Para dañarte el plan Para dañarte el llamado Para dañarte el propósito Por ahí viene también el diablo Pero le viene a hablar a gente Que va a escuchar a Dios Que va a escuchar palabras ¿Dónde entró El miedo del 2019? Del COVID La noticia Murieron Si toca el hierro Te muere Si toca el bus Te muere Si va a la iglesia Te muere Si sale Te muere Y a ti te van los generales Y Goliat nunca hizo nada Si la iglesia no aprende Porque la palabra El mundo No nos va a oír Pero cuando Dios habla La fe va a venir Cuando tú oigas palabras Cabezón ¿Qué noticia? ¿Viste lo que dice la noticia? No me lo digas a mí Pero tú como que eres exagerado Que no quiero saber nada Cuando Dios me habló esto hoy Mira Nunca agarre mi teléfono Y me manda un chapato Mira lo que publicaron ustedes No me interesa ¿O tú escapaste para qué? ¿Por qué siempre escapó uno con Jó? Y el que escapaba solo venía a traer mala noticia Hay gente diseñada para traerte mala noticia ¿Por qué? El diablo es muy estratega Por favor despierten del sueño Hombre Es muy estratega No te va a matar con espada Porque no usa espada Te va a matar con la mente Te va a meter miedo en la cabeza Te va a poner a temblar Con puro la 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 Satanás es un bocón Y si tú lo escuchas a él Y no escuchas tu Biblia Te vas a morir Porque si la duda viene por oír al diablo La fe viene por oír la palabra Y entonces Haga una competencia ¿A quién voy a oír más? Voy a oír la palabra No moriré Sino que viviré Y contaré la bondad de Dios En la tierra Eso es Cuando tú escuchas a Dios Tu fe crece Tú puedes ir al doctor Y como cualquier ser humano Te diagnostican algo Pero tú dices Esa enfermedad no es para muerte Empiezan Empiezan a reducir textos de tu cabeza Porque tú andas leyendo Biblia Leyendo libros Leyendo predicadores Alguien grite a la gloria de Dios El que siembra para la carne De la carne segará a corrupción No me diga a mí lo que dice Telemetro De hecho yo no veo noticia Mi alma lava a gloria de Dios Yo no quiero radio A donde se oye chisme Y como desbaratan una iglesia Yo creo que esta iglesia Va a levantar una radio Donde la Hay cosa Donde la gente va a oír Una palabra en la mañana Una palabra en la tarde Una palabra en la noche Alguien grite a ver Vamos a ir a la televisión A afectar A decir a la gente Hay uno que sana Hay uno que liberta Hay uno que libra El cautiva Y en esta iglesia El que no quiera hablar positivo Váyese a la logia Váyese a otro lado Aquí vamos a hablar fe Aquí vamos a hablar sanidad Aquí vamos a hablar que Dios levanta Aquí vamos a hablar que hay vida La gente dice Hay muerte en Colón No, no, no Hay avivamiento en Colón Hay avivamiento My God Cámbiale lenguaje al diablo David no lo escuchó David le dijo a él Lo que dice Dios Eres un incircunciso Tú no tienes pacto Yo soy un hombre de pacto Y yo te venceré Positivo Fe Determinado Direccionado Plantado Con carácter No hay dinero Esta leve tribulación Momentánea Produce Ya de decir Ya no tengo Ya no tengo No El hombre se ata Con los dichos De su boca Satanás es un astuto Y hoy Yo vine a decirle A la iglesia Y a los que están conectados Ahí en Youtube Dios me habló Mientras lloraba Dile a mi pueblo Que tengan cuidado Con lo que escuchan Tengan cuidado A quien escuchan Cuidado Hay familiares Que no hay que escucharlo Dile con el respeto Que te merece Aquí voy a hablar Dios Yo, yo Yo soy de fe Usted no Yo voy a hablar Usted no va a hablar Que mi mamá se va a amar Y que mi papá se va a amar Y que mi abuela No, no, no Cállese la boca Diablo Ellos van a vivir más tiempo Son prolongados sus días Deshace una Por los señores Pero es que usted quiere Estar callado Con una pena Abra la boca Y dígale Diablo Tú no vas a hablar más En mi ciudad En mi circunstancia Ni en mi finanza Ahorita no tengo nada Pero aunque mi principio Sea pequeño Mi potrer estado Vendrá a ser mayor Ahorita hay un diagnóstico Es verdad Busca el papel Del diagnóstico Y dígale Por su chaga Hemos sido curados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su chaga El diablo dice Que hay muerte Dígale hay vida Sorvida Fue la muerte En victoria No es que dice el diablo Que dice Dios Aún estaba este Y venía otro Diciendo Yo escapé Y te vine a decir Puro problema Yo escapé Y te vine a decir Problema Yo escapé Y te vine a decir Problema Yo no sé Como el pobre No se No se desplomó Ahí Porque hay gente Que lo que crean Es una depresión Tú le dices Que no me diga A nadie Como que tú le dices Dime Vienes mañana Te sabe la última No quiero ni saberla Y ustedes también ¿Qué te interesa Escuchar? No porque quiero saber Para ver que están Hablando de mí ¿Qué puedes hacer? Cambiarlo Hay gente que tú Le vas a caer mal Y punto Y tú no eres Monedita de oro Para caerle bien a todo Y cuál es tu problema Enfócate en lo tuyo Y avanza Deje lo que diga Lo que quieras Si la palabra Mataran y rompieran Huesos Entonces usted Estuviera parapléjico Tú no estás de pie Tú no estás vivo Tú no respiras Dígame No te come un dulce de anoche Dios no es fiel contigo Sigue para adelante Suelta a la gente Viene con espíritu de terror Pastor ¿Qué están diciendo? ¿Y? ¿Qué están diciendo? Dios va a lo vencerá Le arrancaré la Si tú no lo crees Quítate de mi gremio Por eso que hay gente Que tú no puedes darle tu número Se lo da Y te lo llena Hay gente que tiene que frenarlo Brother Entonces toda la noticia Tú la quieres copiar Y pegarme la mierda ¿Y qué es lo que te pasa? Una desgracia Mira Y tú estás así Yo te pregunté por eso No para que tú mire Pero que si te pregunté Entonces suéltame con eso Mándame un texto Mándame algo que me llene de fe Ahora no es la gente Es el diablo Y cuando tú tienes una visión Que tú estás enfocado Deja de oír a los Deja de oír gallina Elévate como un águila Vinieron los diez pías Antes ellos éramos como langostas Eran gigantes En gran manera Yo sé que le dijeron Vengo con fe Moisés llénate de fe ahora No lo vamos a comer como pan Mientras usted se rodee de esa gente Vas a ser imparable Nos vemos en el próximo video Gracias.